¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me está pasando lo siguiente, falta todavía varias semanas para el FMS, estoy muy manija de batallas, está panjea en el medio, pero también me falta un poco todavía y es un evento de un día solo. Y es ese momento en el que me pongo en YouTube a revisar batallas viejas, me meto a internet y demás, y me pongo a ver cosas viejas y hay joyitas que no son secretas porque tienen millones de reproducciones, pero algunas me gustaría repasarlas con ustedes. Vamos a ver una batalla que yo creo que es la mejor batalla del quinto escalón, o al menos la que yo más disfruto ver, es también la más larga, dura casi media hora, pero bueno, no tiene desperdicio y no aburre para mí la batalla. Esta fue la última batalla del quinto escalón antes de pasar al escenario, y fue la última batalla en el anfiteatro. En agosto del 2016, cuando vimos que ya el cuadrilátero en el que hacíamos el quinto escalón estaba explotado de gente y ya no entraba más, nos pasamos al anfiteatro, que era un lugar que ya habíamos probado un par de meses antes y nos parecía que le quedaba enorme al quinto escalón porque no había suficiente cantidad de gente y los sencines aparte tenían que gritar mucho, entonces no funcionaba bien. En realidad no sé si habíamos probado este o el anfiteatro de Rap Caballito, una plaza que estaba cerca a unas cuadras, que tenía un anfiteatro similar, un poco más chico, incluso un poco más alto, con más gradas, y la verdad es que la competencia no funcionaba bien, pero el volumen al que había llegado el quinto escalón en este momento permitía que volvamos a darle una oportunidad, y esta vez fue con mucho éxito porque la cantidad de gente que había llenó todo el círculo del anfiteatro y explotó y fue lo que todos conocieron como la época de oro del quinto escalón en el anfiteatro. El anfiteatro solo duró siete meses, poquito más de medio año, es muy loco, y de enero a marzo del 2017 solamente hubieron dos quinto escalón, o sea, el grueso de los quinto escalón en el anfiteatro fueron de agosto a diciembre del 2016. Esta batalla que vamos a ver es de la última edición del quinto escalón anfiteatro cuando ya quizá la época de oro y de mayor disfrute o cúlmine del anfiteatro ya había pasado, que había sido quizás en noviembre, diciembre del 2016, donde todavía las fechas eran disfrutables, la cantidad de gente era muchísima, pero aceptable o manejable, y cuando arrancamos el 2017, después del parate de vacaciones de enero a febrero, hicimos primero una fecha 1 vs 1, que es la que Sony le gana a Dani la final, y ya había una cantidad de gente extrema. Para marzo hacemos este 2 vs 2, donde ya no se podía controlar la cantidad de gente que había, de hecho en este video arranca con Alejo pidiendo por favor que cuando termine la final no se amontonen hacia adelante, porque es lo que a veces pasaba y se armaba un cúmulo de gente totalmente inmanejable. Pero vamos a la batalla, que de la historia del quinto escalón ya se habló bastante. Se enfrentaban Clan y Replik contra MKS y Duki. Clan y Replik repetían la dupla del último quinto escalón 2 vs 2, que en realidad había sido un 2 vs 1, que se había hecho en diciembre, hacía 2 o 3 meses, en los que Clan y Replik se enfrentan a Underdan y Trueno en lo que es la batalla más famosa y más vista de la historia del quinto escalón. Acá la dupla se repetía y esta vez se enfrentaban con MKS y Duki. MKS histórico, ganador máximo me parece de la época de plazas del quinto escalón. Y Duki que ya empezaba a despegar fuerte como artista musical, ya tenía varios temas en internet, y No Vendo Trap ya había superado creo que los 2 millones, recién esa cifra, 2 millones de reproducciones, y era sin dudas el tema de Trap con más reproducciones de la Argentina. Quizás peleando con Relax de Paulo, pero eran esos 2. En este contexto se enfrentaban en un momento buenísimo de los 4. Clan estaba en su famoso momento de ser el rey de las plazas, con mucho apoyo de la gente, pero también con mucha confianza y con punchlines muy bien construidos. Replik también super iluminado, en un gran momento para rapear rápido y decir cosas inteligentes y elevadas y elevar su rap, también todavía siendo bastante pequeño. Ahora ya lo vemos y está un poco más grande, un poco más crecido, pero en este momento todavía causaba cierto impacto verlo tan chiquitito. Y bueno, MKS y Duki también, Duki con su flow que ya todos conocemos. Yo creo que los 4 dieron un desempeño épico en esta batalla. Vamos a verla. ¿Quién arreglará? Un minuto y de vuelta. ¿Quién es? Arranca el réplique. ¿Qué le pasa a estos 2? Son de hermanos violados. Igualmente cambia el resultado. Se llama MKS, MKS, testarado MKS porque su cara es de mono y cobala sumado. ¿Qué le pasa a estos 3? Hijo de mil, vos hijo de mil. ¿Querés hacerlo así? Entro a la verdad cada vez que soy MC. Siempre hace flow muy repetitivo en su free. Es un largometraje contra un gif. Siempre lo mismo en el ritmo. No sé si entendés que sos prócer o salí del clóset. Hermano, soy fresco, la verdad no se desconoce. Entro en el charco, vos te llamas Marco. Pero yo soy Marco Rojo en el mundial de 2014. Estaba prendido el juego a réplique con comparaciones muy buenas. Entro en el cofre, soy el profe. Variado como Chocolates Hoffler. Soy Jorge Borges. Vení de violeta, te violé tantas veces. Así que mejor no te sonrojes. ¿Querés hacerlo conmigo? Primo con todo el estilo. Te fusilo, los consolidos son solidos los sonidos. ¿Querés hacerlo conmigo? Rimo, la verdad que te he ligido. Me mirá muy fijo. Cambio. Ey, ey, no sé qué le pasa. ¿Qué vas a hacer si bien lo rompió ahora? Cuatro segundos en mi gif. No expliqué lo que es tu peli en tres horas. Pedazo de tarado. Tu estilo se deteriora. La terminación. Algunos nacieron mejores, otros solo empeoran. Fíjense cómo sigue con la terminación. Está de moda. No sé yo, lo sabe él, lo sabe esta y tu señora. Y nada de relleno. Pobre tú, tú, que te rompió los dientes. Los cuales no tenían. Al menos tenés la pocha de tu gente. Hay cambio de terminación. Tu gente la cuate jactada y que no querés tener. Pero bien que te salve el culo y fingí tener un poder. El cual no tenés. Algunos pibes la prita la sabemos hacer. Vos también sabés el don que tenemos. Cómo admirás a Daniel. Ey. El Daniel Sancho sería mi Jack. Y no ponga excusa. Una mif que no te conocía. La mejor musa. Es mi madre la que me enseñó de música. Yo vine a matarte a vos y también a tu falsa figura pública. WhatsApp, música, te voy a ubicar en mi forma única. Es deleitar el culo porque el lucho es delante del tribunal. No te va a salvar nadie. Ahora estamos dominando los otros. Esto es alma de freestyler. ¿Te molesta que me apoyen más, maricón? ¿Te molesta que me banquen mucho más, maricón? ¿Qué le voy a hacer si soy mejor? Es que mi viejo está fuera de control. Y paraba la batalla. Y estaba bien. Estaba bien. Estaba confiadísimo. Clanchas y sentía el rey de ese anfiteatro. Y un poco de razón tenía. O sea, generaba algo que yo creo que solo estando ahí podés terminar de entenderlo. Pero la expectativa que generaba en cada punchline. Y bueno, eso. A ellos les gusta que hagan eso, pero a mí no les molesta. Porque nos están valorando de verdad. Esto no es una fiesta. Este hijo de puta se las lleva respuesta. Me se llama Daniel. Él, él y Daniel. Pero él no. Y eso les molesta. Eso también me faltó decir. Se arma como una especie de discusión casi filosófica entre Duki y Klan. Donde Duki representa a la nueva escuela y lo acusa como a Klan de ser una figura del old school, de la vieja escuela y del rap clásico. Mientras que él trae la cosa nueva, también asociada al trap. Y Klan defiende su lugar de classic shit, de rapero boom-bap. Y todo eso se ve muy claro en una especie de confrontación que se arma entre ellos dos en esta batalla. Particularmente que para mí lo más interesante de la batalla. Sigamos viendo. No se lo apaga, el foco se te apaga. ¿Y qué onda con este boludo que mambea que el hip-hop es una saga de fútbol? Yo que vos, hoy no me confundo. Llegó el hip-hop, el hip-hop. Yo que vos, oh, me tundo. Es raro eso, no le pasaba seguido. No soy perfecto como este que rapea con flow de mujer. Pero con el tiempo deberemos de aprender. Esta mierda es un comercio. ¡Anderreo vuelve al poder! Esto es lo que digo. Y bueno, la gente también que gritaba muchísimo. Costaba dejar las perlas en sí. Se da todo un caos al final de la amplitud, la verdad. Más allá de todo lo mágico. Vas me caese. Siempre dice que es mejor que yo. Vos lo escuchaste, amigo. Permitime que me frío. Excelente este pulso. En la B&M, tercero, en el quinto, segundo, que pecho frío. Siempre terminás un puesto abajo. Épico. Muy bueno. ¡No te has esperado! ¡No lo voy a hacer! ¡Y este tonto chabón es un malo! ¡Tuy lujo está fuera de control! ¡Se lo dijiste a Nerdón por hobby! ¡Y te dejaste el bimote y lo terminaste esperando al Kodi! ¡Sos mamaraca! ¡Vos no sos nada! ¡Tarado! ¡Yo te voy a enseñar el rap! ¡Sos cebado! ¡Ay, sos puros seguidores! ¡Te persiguen en todos lados! ¡Pero no tiene nadie verdadero que te salve cuando se te quema el asado! ¡Eso es real! ¡Eso es real! ¡Es nuestro amigo! ¡Él que está usando! ¡Porque tenés fama! ¡Ireal! ¡Porque tenés reproducciones en los videos! ¡Y porque él está cansado de ser un pete! ¡Se tiene que tomar un recreo! ¡Y vos no sos nada de lo que veo! ¡Sos solamente lo que yo creo! ¡Porque cuando yo entro! ¡Yo tengo más repro en los videos! ¡Y no me interesa lo que sea vos! ¡Y tus seguidores te siguen a todos lados! ¡Yo tengo a mis hermanos! ¡Los demás mierda en el costado! ¡Tiempo! ¡No se ha dado tiempo! ¡Eso es real! ¡Y se comparaba las reproducciones de cada uno! ¡Y aparte eran números tanto más chicos que ahora! ¡Es muy loco! ¡Eh, eh! ¡Cuando termine la votación y se toma quien es el ganador! ¡Vayan para afuera y además esto! ¡Eh! ¡No dejemos residuos en la plaza! ¡No dejemos envases! Nosotros éramos responsables pero eran 3.000 personas ¡Cuidemos nuestro lugar! ¡Cuidemos el quinto! ¡Cuidemos que todavía en nuestra casa! ¡Ok! ¡Aplausos para todos! ¡Era muy difícil ya manejar a 3.000 personas! ¡Una botella! ¡Eh! ¡Al final cuando se levantan se dieron una botella! ¡Un paquete lo llevan al tacho! ¡Vamos a ayudar a que todo esté mucho mejor! ¡Ok! ¡Sigamos con esto! ¡Pero no se vengan para este lado! ¡Tratemos de salir organizados para allá! ¡Vamos con otro que tú! ¡Vamos a ver! Encima poco tiempo antes de esto pasó lo del Indio Solari en Olavarría Una tragedia que quizá los que no son argentinos no la conocen Que es el Indio Solari, es un artista mega convocante Quizás el más convocante No, quizás no El más convocante de la Argentina Que hace shows para 200.000, 300.000 personas Y había hecho un show en el que hubo incidentes Y terminaron muriendo dos personas Y todo esto hacía también que la situación esté mucho más sensible en el país en general Entonces hacer un evento de esta magnitud sin tener las garantías de seguridad que necesitábamos Para saber que 3.000 personas nos estaban poniendo en riesgo Nos implicó también tener que parar hasta tener el apoyo del Estado Que obtuvimos un par de meses después que nos permitió llegar al escenario Esta es la última batalla sin micrófonos del quinto escalón Es muy loco esto No, esperen a los que están parados, vayan para atrás Yuki Yeah, yeah, yeah ¡Díselo! Yo te lo digo, can Ahora estás ganando con la ayuda de tu fan Que pongo original como adjetivo a definirte Nunca en tu vida va a ser que seas el Juan Rapero mejor del mundo uno solo hay Y está parado acá, negro, hago lo que quiero cuando entro sobre el track No está fuera de control, no está fuera de control Veinte temas, mierda, nunca tuvo ni un millón Hijo de puta, los vendo caro, suelto los disparos, mato a dos bocones Tengo dos millones, ustedes un par de topos clones, dos bocones ¿Cómo hacen? Ya no tienen nada, ando ready en instrumental Haciendo un rap que suena original, no lo querés aceptar porque te duele mal No te me pongas tan necio, que ahora tenés un sponsor Rospita muy buena, traía de comercio, el cual el chabón dice que no vende el rostro Dale, deja de mentir, dale, deja de mentir El dinero te está consumiendo, lo querés gastar, ahora te puedo decir Tardan de ti los pecas, de que mi vida me está ganando A mí eso no me pesa, porque yo sigo, me quedo progresando Me llena la musica, sé que hago también, pero no te aclames la persona Por decir que no te vendiste cuando no dirás vendes el culo por partir de billete 100 Un minuto difícil de juzgar también, un montón de coherencia, un montón de epicidad también Pero no hay punta y fuertes Sin embargo eso era un poco lo que inauguraron estos chicos, Duke y Dani y demás Poder ganar batallas así Respuestas, pero no la correcta pregunta Este quiere hacerlo, dice que tiene mucho flow en el show, my flow Pero eso acá ya no te funca Mi rap te mata, gata desata Esta atadora trunca Estamos por moda Pero lo bueno no pasa de moda, nunca No entendiste como se bese Todos los meses son estupideces Este quiere competir conmigo Yo rimo con estilo y crece Este no me parece que quiere competir conmigo Son de riesgo, son boludeces Tienes almas de freestyler, no sos nadie Somos diablos, tu alma te pertenece Me fujo, coloco, loco, porque no sos afable Vos sos fan original, pero de tu asesinato yo te juro en el culpable ¿Querés hacerlo? Te hago un tacle Hermano, te vas para afuera Hijo de puta, soy la fiera y me expreso Déjame a estos dos solos, lo parto junto Yo soy experto en eso ¿Querés verlo? Como me expreso Todo lo pienso Hermano, la verdad que no sé si te apetece Son todas las veces, en todos los meses ¿Querés hacerlo conmigo? Tu freestyle no crece Porque con los platos somos gatos y ameces Desando y la citando de tus zapatos pa' que tropieces Uhhh, esa es tremenda Dice cosas muy buenas en ciertos momentos Pero línea que des un minuto un tanto de prolijo De replic para mí Pero en el medio mete algunos copos Y algunas cosas super buenas, obvio Y me cae ese Para que tropiece Para que tropiece Yo me tropiezo, me levanto Y hago lo que no hiciste hace meses Vos querés rapear muy bien Yo te clavo rima sola MKS Suena MKS Este rapero no se padece Dice que moda lleva dos meses Las modas son moda No jodas, se van, desaparecen Así que yo te clavo rima buena Vos con el mismo estilo obsoleto Yo siempre con la misma mierda Pero cuando te lo lanzo al menos Yo sé lo que respeto A vos te gritan de todo Aunque digas pelotudeces Sobre el beat de fans Esto está repleto Mientras tanto pasa Paso años Yo vario de estilo Soy un rapero completo A veces me trabo Y sin embargo Yo te clavo La rima que puede sonar El clan dice Que tiene arma Que la carga Es encargado siempre de fallar Nunca se lleva un alma Para arriba Porque él no sabe viajar Y si subí para arriba Te bajo De una trompada No voy a dejar Bueno ya fue Que me haces gesto Pendejo molesto A mí me molesto Que hable de mí Si yo no hablo de vos Y vos no sabes Ni qué mierda soy yo Que flow amigo En ese push line Mientras tanto evoluciona En la misma mierda Que ya se largó Todo lo que dice Que la gente ya lo vio Otro minuto No muy lúcido Este beat no le favoreció Me parece a ninguno de los cuatro Por lo menos a ninguno de los tres No me acuerdo El minuto de clan La verdad Y dice así Y dice así Es verdad Me sepa el Daniel Es verdad Me sepa el Daniel Porque hay niggas Que esta cultura viva siempre Para ser fiel ¿Sabes cuál es la diferencia My friend? Te gusta la real Te gusta la fake Él se atabó Ustedes también Nos vimos y yo no Mi amigo Te trabaste en la última Yo traigo estilo Hay una cosa que mantiene Vivo Mi futuro Y es que me siento vivo Y ¿sabe por qué? Hablar de trabarse Es último recurso Estoy en un puesto bajo tuyo Pa' que el gancho salga Con mucho más impulso Buena Acabo de ganar la compi Con un solo acote Y eso es lo que te rompe Hijo de puta Dale Si las frases de ustedes Se las roban Que me hablas de fanes Si tu tema se lo fanean Por una puta moda Más en la loba No va a impedir Que yo Te gane Porque tienen flow Parecido a lo español Lo mío tarda años Pero será mejor Soy la reencargación La rap argento Nos vimos Es el perdedor Creo que Duki y Klan Son los que mejor Pilotearon esta base MKS hizo algo Interesante también Replica Quizá el más flojo Muy difícil Juzgar Hoy en día Estas batallas 8 7 6 5 4 3 2 1 Más en 2 vs 2 Con minutos de un minuto De 40 segundos No se paren guacho Por favor Les pedimos re bien Y la verdad es que agradezco Que haya sido Replica Porque Lo que dan ahora Es muy bueno también Y pasan cosas Bastante históricas Sobre todo un minuto de Duki Que creo que viene en esta réplica Que me parece De lo mejor que hizo Duki en batalla